El escenario cambia no sólo por tener una fuerza distinta del color político al municipio, sino por la situación económica que vive el país. Sencillamente es así, no hay otra explicación. No es que porque haya una fuerza opositora al color político de Torkin, la situación sea distinta. Yo creo que la situación en general, para todos los municipios, es igual. Y yo la verdad que las veces que he ido a Buenos Aires o a La Plata, a distintas secretarías y ministerios, he sido muy bien recibido. Y la verdad que por el momento hay que aprobar el presupuesto de 2020. Hasta que no se apruebe el presupuesto de 2020 es muy difícil. Fíjense que ustedes, tanto a nivel nacional como provincial, nos hablaron de obras, nos hablaron de medidas económicas tampoco. Me parece que eso algo indica que tenemos que primero atender las necesidades básicas de la gente, que me parece lógico y normal cuando es una crisis como la que vivimos, hay que asegurar el alimento, asegurar que el inicio de clase que está asegurado. Y por eso tomamos la decisión hoy de decir, bueno, entró el Fondo Educativo, vamos a ayudar a aquellos que en situación crítica estén atravesando para poder comprar útiles escolares para que, ya que después de muchos años, creo que una vez en el gobierno de Vidal se logró empezar en tiempo y forma las clases, pero en muchos años de gobiernos anteriores, llámese cualquier color político, las clases no empezaban nunca en tiempo y forma. Este año se logró, bienvenido sea, hay que apuntalar a que los chicos vayan a la clase y tengan sus útiles. Bueno, con respecto al tema de educación, anunciaste que van a otorgar una beca a partir de esta semana. Sí, es así, van a tener que ir a la Ciudad Social, por eso lo saco del Consejo Escolar. ¿Por qué digo eso? Porque de acuerdo al estudio socioeconómico se va a evaluar a quién es merecedora esa beca. No se puede dar en forma masiva como se puede dar una beca estudiantil, que esto es distinto, esto es por única vez de 3.000 pesos aquellos que tengan chicos en edad escolar donde van a poder acceder a comprar útiles. Por eso la vamos a canalizar a través de la Ciudad Social, pero se va a hacer con el fondo educativo. Intendente, brevemente, nos resume la información que acaba de decir recién ante la gente que tiene que ver con el tomógrafo. Mira, el tomógrafo, me acerqué telefónicamente con la gente desde Rotary Club de Bahía Blanca, vino al despacho, me informó cómo era el proceder. El Rotary Club es una entidad que antiguamente en Turquía había, ustedes se deben acordar, los que vivían acá en Turquía, después desapareció, no sé cuál fue la razón. Es intercambio entre distintos países del mundo, donde se hace intercambio de estudiantes y tiene un sistema de subsidios para este tipo de aparatología, sobre todo en lo que es salud. Y bueno, me contacté con uno de ellos, vinieron acá, nos explicaron cómo funcionaba, por eso aclaré, porque seguramente el Consejo va a necesitar más información, porque va a salir un subsidio que es de casi 1.600.000 pesos a nombre de Rotary Club para pagar el 60% del equipo. El equipo vale casi 3 millones y monedita. Pero vamos a tener un equipo de última generación de ecografías, donde el Rotary va a poner 1.400.000 pesos, más o menos. Pero suena difícil explicarle a la gente que le sacase una subvención a Rotary Club. Pero se va a firmar un convenio, lo hice a ver con el cuerpo de legales de mi ejecutivo. Está todo bien, ya lo está haciendo Necochea, Punta Alta, que son los municipios de los cuales yo me he comunicado. Y bienvenido sea, porque es el 50 y 50. En esta oportunidad el Rotary Club cerra el ejercicio de junio a junio. Se maneja con el calendario de Estados Unidos. Y bueno, si nosotros teniéramos que esperar, capaz que nos agarra junio y para hacer el 50 y 50. El 60 y el 40 es mucho más factible y bueno, lo hicimos de esa manera para en poco tiempo tener el ecógrafo nuevo. Bueno, pero lo importante es que queda acá en la ciudad y que por supuesto redunda en beneficio de toda la comunidad. Calcular que si estamos hablando de un ecógrafo de casi 15.000 dólares, estamos hablando que el municipio tendría que poner de los 15.000, 9.000 dólares. O sea que es un subsidio de casi 6.000 dólares, no es poca cosa. Pero bueno, hay que explicarlo, hay que hacerlo saber, porque si no pareciera que uno saca un subsidio de 1.600.000 pesos para el Rotary Club y eso se presta a decir, ¿qué están haciendo con la plata de los aportes municipales? Por eso hay que darlo a conocer y hay que explicarlo para que la gente lo entienda. Sergio, volviendo al tema presupuesto, quedó claro que es determinante para seguir caminando para la provincia, para la nación y obviamente para todos los municipios, pero en ese contexto las puertas que has golpeado hasta este momento, más allá del punto de vista político, has tenido respuesta. Sí, totalmente. Más allá de que todavía no tengan el presupuesto y me están diciendo, Intendente, llame a gobierno para que las obras las puedan poner en el presupuesto 2020, ellos mismos nos dicen, llame a la Ministra de Gobierno, que es Teresa García, que siempre, las veces que la hemos molestado, siempre tiene el teléfono abierto. Le hemos explicado el tipo de obra que necesitamos, que queremos y realmente en Hidráulica hay una persona excelente, en Infraestructura, Agustín Simón es una persona totalmente abierta y con los pies sobre la tierra, porque te vuelvo a repetir, durante cuatro años que tuvimos el gobierno de Camimo, no le conocí nunca la cara gigante. Siempre nos atendía un segundo que era Luis Jiménez, muy buena persona, pero con poco poder de decisión, lamentablemente, el que decidía quién hacía las cosas era gigante, cosa que nunca atendió ni a un Intendente, ni de Cambiemos, ni de ser opositores. Este señor, muchacho, me parece mucho más joven que yo, y tiene los pies sobre la tierra, quiere hacer muchas cosas, pero quiere estar seguro que lo que te va a prometer va a salir. Y me parece lógico, es preferible que nos cuenten la realidad y no es que nos vendan espejitos de colores. Hizo el anuncio recién del gas en Cierra de la Ventana. No, lo que haces de cerrar la ventana ya es una realidad. ¿A pocos días? No, ya está, ya está funcionando. El otro día se terminó de soldar como tiene que ir, cuando se hizo el cruce, porque estaba funcionando, con una red que todavía, si en invierno se conectan todos los usuarios, no iba a poder abastecer. Hoy está conectado a la red que realmente va a abastecer, vaya hermoso y la cumbre. Sigue siendo un dolor de cabeza el tema de seguridad, por lo que escuché. Sí, realmente, y no por la policía que tenemos, te vuelvo a repetir, hace pocos días atrás tuvimos una convocatoria en la localidad de Saldungaray, donde el domingo habían incendiado a la madrugada una casa abandonada, que era de patrimonio histórico para Saldungaray, de muchos años. Y bueno, y el mismo lunes yo estaba en la laguna cuando me llamaron para que les dé una reunión. Fui a la localidad de Saldungaray, se cambiaron algunas cosas y ha mejorado. Yo estuve el sábado en Saldungaray y antes de venirme para acá, di una vuelta por la localidad de Saldungaray, donde antes decían que habían chicos fumándose en la plaza o demás, estaba totalmente tranquilo. La policía está recorriendo mucho más. Había que hacer un cambio, un ajuste, una apretada de tuerca para que eso funcionara, claro. Se hizo, se hicieron los cambios que hay que hacer. Y bueno, al llegar acá a Torkin, yo me iba whatsappeando con Cenizo de los acontecimientos que teníamos en Torkin. Es lamentable que esté pasando eso en nuestra localidad, donde no tenemos la cantidad de policía, ni siquiera la infraestructura para mantener 20 presos en un lugar donde es para 6 o 7, más no. Entonces realmente vos te encontrás con eso. No podés negarte. Tanto acá como en Monthermoso, en todos lados están mandando presos porque no hay capacidad en las cárceles. Y a su vez, tenés que estar adentro el detenido que había hecho una presunta violación, vamos a decirlo así, porque no sé si después la justicia va a decir, porque si digo que es una violación, van a decir lo primero que dicen, ya está acusando. Pero bueno, una presunta violación porque hay una acusación y una denuncia. Lo tenían que tener en un banco con un policía al lado porque no lo podían poner al caraboso porque se lo querían comer los mismos presos. Entonces no podemos estar, la policía no puede estar trabajando así. Tenía mucho más trabajo dentro de la comisaría que lo que estaba pasando en la localidad de Torkin. Y teníamos destinado muchos policías a custodiar presos que se pelearon entre ellos porque uno se levantó, lo pasó por arriba, otro lo pisó y se armó una trifulca dentro del calabozo. Entonces vos decís, la policía no actúa. Y muchas veces la policía pobre está atada de pies y manos. Porque la verdad que no tienen ni las herramientas y no podés decirle que no cuando te mandan la cantidad de presos que te mandan. Y tenés que mantenerlo. Y sales del presupuesto municipal, muchachos. Acá la provincia no pone un peso, pero no con este gobierno, con el otro tampoco. No ponían un peso y los mantuvimos durante cuatro años que yo goberné y los que me va a tocar esto, nos va a tocar mantenerlo con el presupuesto municipal. ¿Por qué tenemos que hacerlo con el presupuesto municipal? Pregunto. ¿La justicia es provincial o nacional? Que se hagan cargo los gobiernos de turno, donde vive el provincial y el nacional. Nos tenemos que hacer cargo nosotros. No corresponde, pero bueno, es la realidad que tenemos en este país con la justicia que tenemos.